Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale, que yo siempre la adoré, y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto, y muero yo de ser, dígale también, que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígame un ser.